Frente de la central de alertas hubiese estado una persona que hubiese aprovechado las reuniones en la Unión Europea, las reuniones con científicos, previas al 8 de marzo. O sea, es que este señor tenía la obligación de haberse anticipado. O sea, le vemos fallar, como decía mi abuela, después de visto todo el mundo listo, bueno, menos Fernando Simón. Pero es que le vemos fallar a posteriori. Pero es que a priori, él debería ser el que debería haber anticipado esos controles. Todos los estudios demuestran que si hubiésemos cogido en una fase inicial el virus, ese crecimiento no hubiese sido exponencial. Y por lo tanto, si no hubiese sido exponencial, hubiésemos limitado muchísimo la mortalidad. Es decir, si este señor hubiese hecho su trabajo, aparte de lo que le hemos visto fallar, pero ha habido una parte en la que no le hemos visto fallar básicamente porque no le vimos hacer nada, que es la previa al 8M. Si hubiese anticipado los controles, aquí estaríamos con tasas de mortalidad normales. Se habría evitado la muerte de muchísima gente. Exactamente, pero ahí lo llamativo es, ¿y por qué Sánchez le mantiene? Pues porque es idiota. O sea, Sánchez coge y por la soberbia suya de, pues aquí no me van a hacer quitar a este, dice, pero oiga, que es un inútil, no sabe gestionar una pandemia. Pero es igual, si le ceso, entonces doy la razón a los...